Hola deportistas, soy Isma Enrique, este es el canal Isma en Rimón en el que hacemos deporte. Hoy nos toca trabajar brazos, empezamos con una rutina, este es el día 1, unas rutinas en las que vamos a ir poco a poco fortaleciendo los brazos. Vamos a hacer 4 ejercicios destinados a fortalecer toda la zona de hombro, pectoral y dorsal, la parte alta del cuerpo y brazo. Comenzamos con el primer ejercicio, pero antes debes calentar un poquito los hombros, movilizando hacia adelante y hacia atrás. Moviliza otra vez hacia atrás, hay que calentar un poco, siempre preparar la musculatura antes de cualquier ejercicio. Movemos un poco, cerramos y abrimos. Tras, llevando los codos hacia atrás para ir activando un poco la zona dorsal. Un poquito hacia arriba para ir calentando la zona del trapecio también. Subimos, más, muy bien. Y estiramos un poquito, metimos el pecho, estira un poquito la espalda, estira un poquito detrás, estira hacia adelante. El estiramiento del inicio siempre dura un poquito menos que el del final. Estira hacia arriba. Bueno, muy bien. El peso para trabajar los hombros podéis utilizar según la condición física que tengáis. Podéis hacer estos mismos ejercicios sin nada de peso, simplemente apretando en el ejercicio. Con un kilo, yo lo voy a hacer con dos. Si alguno de vosotros podría hacerlo con más kilos, podéis coger más. Pero no excedas el del peso que tú creas que te puede venir bien. No lo excedas. Poco a poco te irás encontrando cómodo y podrás ir subiendo el peso de la pesa. Podrás ir subiendo el peso. Bueno, comenzamos. Empezamos con una pesa. Bueno, es una pierna adelante, la posición es importante, el abdomen fuerte, te apoyas aquí. Y fíjate, mirando hacia donde apunta la pierna, hacia allá, miras. Y ahora empezamos a bajar, aquí apoyo con la mano. Bajo el brazo y fíjate que giramos la mano, la muñeca. Aquí la mano y aquí gira la palma de la mano hacia arriba. Abajo y la giras. Tienes que llevar el codo hacia arriba y ahí estar trabajando el hombro posterior junto a la espalda, la zona dorsal. Aquí, respira, suelta, mantén el abdomen fuerte. Si puedes vas a intentar hacer 32 repeticiones, que luego las haremos con la otra pierna. Yo te las marco, lo marco todo y después lo hacéis vosotros un poquito. 32 repeticiones con el otro brazo. Lo importante es estar un poco inclinada. Mirad que estoy en línea, con la pierna de atrás en línea con mi cuerpo y mi cuello. Bueno, siguiente ejercicio. En la misma posición, no vamos a perder la posición. Me apoyo otra vez y trabajamos arriba triste. Fíjate que el codo tiene que apuntar hacia arriba. Y aquí no muevo, el hombro no lo muevo, el movimiento sale desde el codo. Ahí arriba. Intenta que la posición de la espalda, que no estés así arqueada, porque tú puedes hacer daño en la espalda o arqueada o arqueada. Aprieto el abdomen y arriba. Lo vamos a notar aquí en el tríceps. También tienes que intentar mantener el cuello relajado, que no estés encogiendo el cuello continuamente, porque al final se os carga el trapecio. Bueno, de este vamos a hacer 16. Si notas molestias en el cuello al hacerlo, lo dejas de hacer. Si no tenemos muchas molestias en la zona cervical, lo dejamos. Cambiamos de pierna, igual posición. Arriba, el otro brazo. 16 también. Vamos a ir vosotros en casa. Y ahora cogemos las dos pesas. Y vamos a hacer un círculo que termina en el medio y abro y cierro. Es una combinación de dos ejercicios. En el que trabajamos el hombro, la parte de los lados, la parte del medio. Aquí trabajamos un poco la anterior y aquí la posterior. Entonces abre, ahí y atrás. Si ves que no puedes con los dos brazos a la vez, o te molestas el cuello, puedes hacer un brazo y el otro. Círculo, acá. ¿Vale? Pero el ejercicio, tal y como lo estoy explicando. Círculo, mantén el abdomen fuerte. Círculo. Y abro. Respira. Y suelta. Inhala. Y exhala. Muy bien. Este lo repetís vosotros en vuestras casas. 16 repeticiones. De cada ejercicio vamos a hacer de 3 a 4 series, depende de lo que podáis. Bien. El último ejercicio. Trabajamos la parte anterior del hombro y el pecho. Y un poquito también trapecio y hombro. El hombro medio. Bien. Cierra. 2, 3. Sube. Tienes que al cerrar apretar. 3. Y arriba. 1, 2, 3. Y arriba. Si ves también que te molesta, tienes molestias en el cuello, al subir puedes hacerlo solo con un brazo. Y con el otro. 1, 2, 3. Sube. Óculos. 2. Y arriba. 1, 2, 3. Alí va. De este ejercicio también vamos a hacer 16 repeticiones. Bueno. Ahí te quedan estos 4 ejercicios para esta semana. La semana que viene iré subiendo más rutinas para brazos. Si eres suscriptor nuevo te explico un poquito que en mi canal voy subiendo todas las semanas ejercicios. De brazos. Tengo por ahí sesiones también que estoy subiendo ejercicios de piernas. Tienes también unas rutinas para fortalecer el core. Y bueno. No me rollo más. Entrate en el canal Inma Enrimo. En mi canal. Y verás todos los vídeos que tengo para ponerse en forma. Una vez terminados todos los ejercicios vamos a estirar un poco. También tengo vídeos de estiramiento. Pero hoy te lo voy a dar en este vídeo. Vale. Empezamos con el brazo derecho. Con la mano izquierda te coges el derecho. El brazo estirado. Y tienes que estirar empujándolo hacia ti sin doblar el codo. Aquí estiramos esta zona. Lo mantenemos ahí unos segunditos. Tienes que estirar empujándolo hacia ti sin doblar el codo. Tienes que estirar empujándolo hacia ti sin doblar el codo. Tienes que estirar empujándolo hacia ti sin doblar el codo. ¡Gracias! ¡Gracias!